Los proyectos, todos los proyectos, es para la misma actividad, pero los diferenciamos, pues, cómo los vamos a ejecutar en el tiempo, o qué es lo que podemos sacar de cada plan, o si pedimos subsidio o no pedimos subsidio, etc. El plan piloto, la característica que tiene es que va a ir sobre un número de viviendas, en torno a 100, 200 viviendas todavía, tendientes de determinar, y va a ser un plan que no vamos a someter a ningún, además el hecho de no, aquí la gente, cuando le dices una cosa, yo la experiencia que tengo en el campo es que le digo a un beneficiario que a lo mejor, quizá, el día de mañana tendría la posibilidad de aumentar el número de focos, y al día siguiente me dice que le he prometido que le lleven poco. Entonces, esto hay que evitarlo, ¿de acuerdo? No, además tiene el realking, o sea, en épocas nubladas, igual, no va a recibir la misma carga la batería que en un día soleado, pero igual, o sea, sigue recibiendo carga y sigue almacenándose la batería, o sea, no va a haber ningún problema. Tenemos la ventaja de que esta gente, durante todo el día, durante todas las horas de luz, está en el campo, está trabajando, está trabajando, y esas son horas que el panel aprovecha para cargar, y ellos no tienen las luminarias encendidas, ¿de acuerdo? O sea, o sea, que veamos un poco el sentido práctico, ¿de acuerdo? Por eso, eh, cerrar, el tipo de batería, los de las luminarias, la realidad de las luminarias, entonces, es importante que eso conozca, ¿no? Un poco de las especificaciones técnicas para que ustedes puedan llegar a sus inquietudes y necesitan a todos sus comentarios que tenga la gente, ¿no? Entonces, primero, o sea, ¿qué es un sistema fotovoltaico y cuáles son sus principales componentes, ¿no? El sistema fotovoltaico se compone de un panel solar, el regulador de carga y la batería. Los rayos solares que capta el panel solar, le convierte en energía, ¿no? En energía eléctrica. Y eso se almacena en la batería, ¿no? Se almacena en la batería a 12 voltios, ¿no? Entonces, el regulador de carga es importante porque nos va a permitir controlar el nivel de carga y descarga de la batería, ¿no? Controla cuando la batería ya está sobrecargada y nos diga que entre más energía y cuando la batería ya está media carga, ya no va a dejar que se agote, que se quede totalmente sin carga la batería. Es importante, entonces, eso, ¿no? Y el panel solar que es la parte principal, las principales componentes, lo que está ofreciendo Perúmico Energía es un panel fotovoltaico de 50 vatios en la capacidad del sistema. La batería, ya les dije que es de libre mantenimiento de 95 amperios, que no necesita ningún tipo de mantenimiento. Un regulador de carga electrónico, que les dije que es el que nos va a permitir controlar la sobrecarga y descarga de la batería, ¿no? Ahí es la carga de control, donde el usuario le va a permitir solamente visualizar, observar nomás en qué estado está la batería. Nada más, no tiene que manipular, no tiene que hacer ninguna otra cosa, solamente observar. Y de esa manera le va a permitir racionalizar su consumo, como ya les explicamos, ¿no? Si ya está media carga y está en tiempo de libre, por ejemplo, va a tener que racionalizar su consumo. Y al menos no es un menudo para hablar de los logros. Pero en todo caso estaría que todas esas posibilidades de adquirir esas conexiones sean teniendo contacto con ustedes, ¿no? Para evitar alguna manipulación de ocasión de... Exacto, es lo que nosotros les sugerimos, ¿no? Que cualquier cosa que quieran lo consulten con nosotros para darles una respuesta. O sea, nosotros también consultamos a la vez con el técnico. Pero generalmente en la zona, o sea, la gente tiene mucha experiencia en eso. O sea, a nosotros nos parece un poco raro, pero la gente tiene experiencia, ¿no? Por contarles algún caso, podemos ir a una zona lejísima, lejísima, así, pero ustedes donde no se imaginan. Y de repente le llevamos de sorpresa, de regalo, un cargador especial para celular, a batería también, ¿no? Entonces, los vecinos estaban mirando, ¡ah, ya! ¿Y dónde lo venden? ¿En Cajamarca? ¡Ah, ya! Lo compro, lo compro, lo compro, lo compro. O sea, todos iban a venir a Cajamarca a comprarse su cargador celular. Y parece mentira que es un lugar donde tú imaginas que la gente nunca viene o que dices, no, pobres, yo les tengo que llevar, pero la gente, todos se apuntaron a venir a comprar su cargador. Los casi 45 soles adelantados que tienen que cancelar, ¿también sería que ellos tienen que incurrir en los gastos de adaptación a sus televisores, a sus radios? Claro, sí, y siempre damos como referencia que estamos a una cuadra, a una cuadra y media de la Universidad Privada del Norte, porque es un poco difícil. Acá está al costado la dirección de vía de habitamiento 1352, nosotros somos vía de habitamiento sub 151. Estamos totalmente desubicados.